Con esta vista estamos llegando a la iglesia, fortaleza, castillo, no sé, ahí está. Monasterio, monasterio, pero también como castillo, como castelo. Para defender de los enemigos. Oh, mira eso. Está buscando para ver si hay gente, personas para salvar. Y vean la vista que tenemos, los Alpes, Francia del otro lado, y unas casas de ensueño para vivir ahí. Y esta increíble construcción antigua. ¿Sabes cuántos años? ¿Cuánto es esto? Es como el tercer siglo después de Cristo. Ok, el año 300 después de Cristo. ¿After? Sí, sí, after. Vamos a subir hasta allá, a ver qué tal se ve. Este es el camino. Puedes venir inclusive con niños. Sí es un poco peligroso, pero sí trae este equipo. Todo está bien. Y ahora vamos subiendo y entrando a la parte del castillo. ¿Sabes el nombre de aquí? Sacra. 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 San Michele. Sacra. San Michele. ¿Y esta iglesia? Mucha gente porque es una fecha feriada hoy. Independencia o algo así, libertad de Italia. Ah, es algo así. Es peligroso. 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 Yo, esto es impuesto. Miren los ojos. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Bienvenido. Es peligroso. Olento. 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 Es peligroso. Olento. Y esto, Viajeros de Altura, es un viaje y una aventura de altura. En esa vista, de atrás, y un increíble castillo, fortaleza, monasterio, iglesia, que se puede apreciar aquí, con un ángel ahí. No sé, me encantó. Realmente, guau, para mí es solo como guau. ¿Cuántas horas hicimos? Tres horas para subir con... Tres horas hicimos para subir, un poco más, tres y media, tres horas y media, para subir con ferrata. La ferrata, el... no conozco en español. La ferrata para seguir como estábamos subiendo. Y allá abajo está bonito. Ahí se puede ver todo. Y ahí arriba el castillo. El ángel, aquí. Vale la pena. Vale la pena. Muy bueno. Viajeros de Altura, junto con... Gracias.